Exportaciones aumentaron un 10% durante julio. Curiosa situación en la frontera, con drogas detienen a Saddam Hussein en Chacayuta. Cuarta versión de la Feria Aguayo contó con 21 expositores emprendedores. Importante ilustrador científico realiza taller para mejorar el dibujo de aves de la región. Amidab, agrupación de medios independientes de Arica y Parinacota. Aguas del Altiplano, por ti, por nuestra ciudad, presentan Notivision. Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Notivision, hoy viernes 22 de septiembre. En esta oportunidad, en nuestro estudio, estará en la presentación de la abogada Francisca Buitano, que en esta oportunidad tocará un tema de interés mundial, como lo es el calentamiento global. Con esta presentación, vamos a la revisión de las informaciones del día de hoy. Continúan las buenas noticias en el ámbito exportador, ya que se han ido mejorando las cifras negativas que se arrastraban en meses anteriores. Y es que en julio se volvió a tener un crecimiento las exportaciones regionales, esta vez en un 10%, como nos cuenta el periodista Jorge Morín. El último informe de exportaciones para Arica y Parinacota que realizó el INE arrojó un total de 12,9 millones de dólares para el mes de julio, un 10% más respecto a igual periodo del año anterior. Los sectores económicos que presentaron la mayor participación en el mes fueron industria con un 79,2, mientras que silbo agropecuario alcanzó un 19,6 del total exportado y una variación a 12 meses de 56,6%. Sí, el último mes analizado es del mes de julio, julio de 2017, las exportaciones fueron 12,9 millones de dólares, y esto viene a reafirmar de que respecto al igual mes del año pasado, hay un aumento del 10%, 12,9, un aumento del 10% con respecto al igual mes del año pasado. Cuando tomamos el acumulado, que quiere decir de enero a julio, y enero a julio del 2016, tenemos una baja de 7,8%. Respecto a los sectores que más influyeron para que aumentara el 10%, fueron silbo agropecuario e industria, fueron los dos sectores que permitieron que subiera el 10% con respecto al mes del año pasado. Las actividades económicas que presentaron la mayor cantidad de exportaciones fueron productos químicos básicos, alimentos, agricultura, productos metálicos, además de bebidas, líquidos y alcoholes con participaciones positivas. Respecto a continentes, quienes recibieron la mayor cantidad de exportaciones fueron América, con una variación interanual de 21,1, y seguido por Europa y en tercer lugar por Asia. Respecto a los países donde más se exportó, un cuarto de la exportación total se dirigió a Estados Unidos, el otro cuarto se dirigió a Brasil, y un 7% se dirigió a España. ¿Y las peores áreas? Las peores siempre están en pesca y, en este caso, minería, que también fue a la baja con respecto a la variación del año pasado. Dentro de los productos también que se exportó harto fueron productos químicos básicos, alimentos y agricultura. Fueron los tres productos que principalmente se exportó hacia afuera de la región de Arigua y Necotec. El país que más recibió exportaciones fue Estados Unidos con 3,3 millones de dólares, seguido por Brasil con 3,1 y España con 800 mil. Todos en su conjunto representan el 56% del total exportado. Finalmente, el bloque económico donde más se exportó fue a la PEC con un total de 6,3 millones de dólares y una variación negativa de 6,8 interanualmente. Como anunciamos en titulares, un caso bastante curioso se dio en nuestra ciudad cuando personal de aduanas detuvo a un ciudadano intentando ingresar drogas al país. Es verdad, aunque usted no lo crea, fue detenido tratando de ingresar drogas a nuestro país, nada más y nada menos que Saddam Hussein, quien llegó hasta el control fronterizo de Chacayuta con más de 23 millones de pesos en clorhidrato de cocaína que ocultaba el interior de la chaqueta de un turista. Eso sí, el sujeto detenido no es árabe y mucho menos iraquí. Se trata de un ciudadano peruano de 26 años, cuyo padre no encontró mejor idea que colocarle como nombre el del expresidente de Irak. Bueno, el día de hoy pasó a control de detención un imputado por el dicto de tráfico y susto de drogas. Fue fiscalizado el día de ayer por el personal del Servicio Nacional de Aduanas y entregado al personal de la PDI. Se trata de que transportaba aproximadamente 1,190 kg de cocaína de drogas a un estado líquido. Se pidió la prisión preventiva del imputado y quedó prisión preventiva por resolución del juzgado garantido el día de hoy. El procedimiento se registró ayer en una de las islas de ingreso de Chacayuta, cuando el turista peruano Saddam Hussein Ramírez fue entrevistado por personal de aduana sobre la base de los perfiles de riesgo que maneja el organismo y sometido a una revisión de sus ropas. En el caso de la persona que nos llama bastante la atención, justamente por el nombre que tiene, fue justamente perfilado en base a su comportamiento al ingresar al sector de revisión de equipaje en la isla número 1 del sector de Chacayuta, en donde su forma de actuar nos llamó la atención al retirarlo de la isla, para llevarlo a un sector de revisión mucho más acotado, nos pudimos percatar que su vestimenta portaba cocaína envasada en profilácticos. Aunque obviamente les llamó la atención el nombre del ahora imputado a los funcionarios de aduana, lo cierto es que para ellos es un hecho bastante común encontrarse en la frontera con ciudadanos peruanos con nombres de personajes famosos. Sí, generalmente hay bastantes nombres de artistas que son utilizados por los ciudadanos del Perú y encontramos nombres como Jean-Claude, Luis Miguel y otros semejantes, incluso en alguna oportunidad algún nombre semejante a algún presidente de Estados Unidos histórico de la época. Bill Clinton. Correcto. Entretanto, la abogada a cargo de la defensa de Saddam Hussein, aunque reconoce la variada y curiosa cantidad de imputados que llegan con nombres llamativos, prefiere centrarse en defender al ciudadano peruano de los delitos de los cuales se les acusa. Se ven de todos los nombres, nombres, apellidos, también de personas famosas, pero ese ya es un tema de cada imputado y al menos yo por respeto a mi representado, yo creo que no viene un tema, si es un tema del ilícito, la participación o la importancia del delito, yo no tengo ningún problema, pero por respeto a mi representado y a los nombres de ellos, yo creo que tampoco, al menos de mi parte, no correspondería hacer algún tipo de comentario. Y al igual que el famoso expresidente iraquí, a este Saddam Hussein, proveniente de la provincia amazónica de Ucayalí, tampoco le fue muy bien, quedando en prisión preventiva durante los 90 días que dure la investigación. Con 21 stands de diseños, charlas y talleres estará hasta mañana sábado en el Parque Ibañez, la Feria Aguayo, lugar donde los ariqueños sacan a relucir la creatividad e innovación, los detalles en la siguiente nota. En el Parque Ibañez se llevó a cabo la cuarta versión de la Feria Aguayo, instancia que permite a emprendedores mostrar sus negocios a la comunidad, en su gran mayoría jóvenes provenientes del INACAP, la casa de estudios a cargo del proyecto. 21 fueron los expositores que desde peluches hasta líneas de ropa ecológica pudieron mostrar al público presente, iniciativas nacidas desde las mentes jóvenes e innovadoras de la región, quienes han enfocado sus esfuerzos en mantener una identidad con la zona, a través de productos necesarios y atractivos. Bueno, en estos momentos nosotros estamos en el lanzamiento de la cuarta Feria Aguayo, pero este es un hito de cierre del proyecto Aguayo Innovación, Creatividad y Emprendimiento Colaborativo, que es un PAEI ya apoyado por Corfo. Entonces, esta feria es para cerrar estos 10 meses de trabajo que hemos realizado con emprendedores locales, donde ellos han ido desarrollando a lo largo de este periodo sus productos, potenciándolos ya con la ayuda de nuestro equipo de trabajo, en un espacio colaborativo que se instaló en Inacap, donde ellos tenían sesiones los miércoles y viernes, distintos talleres, distintos seminarios, para poder mostrar lo que ustedes están viendo ahora en esta cuarta Feria Aguayo. A ver, Inacap dentro de su ADN tiene el tema de vinculación con el sector productivo, y dentro de eso una de las acciones más importantes que tenemos es el poder apoyar a los emprendedores de la zona. Esto se hace a raíz de distintas iniciativas y uno de los proyectos emblemáticos que tenemos es el Aguayo este año de Inacap. Cuéntame un poco sobre la actividad, qué podemos ver, con qué nos vamos a encontrar. Bueno, hoy día se presenta la cuarta Feria de Aguayo, que es una iniciativa que ya partió en el 2014 en la sede, y además se concluye el programa que tiene el mismo nombre, que fue una iniciativa apoyada por Corfo, y que ha tenido alrededor de 30 emprendedores este año con nosotros. Un espacio que permite a los estudiantes desarrollar sus capacidades a través de la puesta en marcha de lo aprendido en clases. Por tal motivo, en su etapa como alumnos, trabajan de la mano con los docentes, para perfeccionar sus ideas con el fin de lanzarlas al mercado una vez egresados. Esta iniciativa nace desde la moda sostenible, desde reutilizar las prendas y añadiendole un toque patrimonial, con diseños únicos de la región, que involucren el patrimonio ya sea del ambiente, del objeto, instrumento, todo lo que tenga que ver con el patrimonio de Arica y la región del altiplano igual. ¿Hace cuánto estamos hablando que se gesta esta? Esto, más o menos, surge hace un año, por el tema del emprendimiento de diseño de INACAP, que somos estudiantes egresados de INACAP, de diseño gráfico, y de ahí nace esta iniciativa de reutilizar, juntándolo con el patrimonio de Arica. Bueno, es una oportunidad que va tomando harta fuerza el emprendimiento como una verdadera profesión, ¿no? Claro, y desde ese punto igual el diseño como gestión, de emprender, de todo el tema de lo que es la ropa, la moda, y está pegando muy fuerte lo que es reutilizar y la moda que tiene conciencia con lo que es el medio ambiente, y al reutilizar y al informar al consumidor que lo que está consumiendo es algo de calidad, sin explotación, como es lo común ver en lo que es la industria de la moda y la textilería. A ver, A.M. Monster nació hace aproximadamente tres años, ya llevamos, y nace como de la necesidad de representar un poco el patrimonio y nuestro entorno de una manera diferente, o sea, una manera que adaptamos a nuestro estilo, que nos gustan harto los monstruos, entonces siempre trabajamos todo como una temática media monstruosa, pero siempre tocando partes del patrimonio. ¿Y cómo ha sido la recepción del público en estos tres años? Súper buena, o sea, a la gente le gusta ver de una manera diferente y querer un poco más su entorno, o sea, su región, los íconos que esta representa. ¿Cuál es un poco sobre los productos que ofrecen? A ver, nosotros ofrecemos distintos tipos de productos, todos los años sacamos algún producto nuevo y líneas nuevas. Este año trajimos pins, tenemos imanes, parches, libretas, calcetines, peluches, tazones, de todo. La idea es como que haya un poquito para todos. Una jornada que se extendió hasta pasada a las 2 de la tarde, en la que los emprendedores pudieron dar a conocer sus nuevas ideas al mercado ariqueño, las cuales fueron aceptadas con gran interés por parte de los asistentes, quienes valoraron la nueva cámara de empresarios que poco a poco comienzan a aparecer en la región. Vamos a una pausa comercial y al regreso estará con nosotros la abogada Francisca Aguitano abordando un tema de interés mundial como lo es el calentamiento global. Ya volvemos.